A veces trato de evitar hablar rápido, sé que represento a Barcelona y que tengo que ser cauto. ¿En la hora de los sueldos están al día los jugadores? Sí. ¿Esa cantidad que usted señala, señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno? No se hubieran, porque a mí me debían en el momento ocho meses y cuando me retiré me dían oportunas. Un abogado me tocó el timbre en mi casa y me dice a usted le voy a hacer cobrar casi mil dólares. Le digo, no, gracias. O sea, hay manías de actuar en la vida, por eso hoy estoy aquí en otro cargo, ¿no? Entonces, eh... Un poquito más consecuente con el club. No sé, no sé. Yo lo que tuve que decirle, se lo dije al jugador y ya está. Lo devuelvo más, el avión, a mí me tienes un cuidado. Los que quieran estar, están, y los que no quieran bajar, gracias. O sea, José Alejandro le preguntaba con respecto a las cifras que ustedes han pagado. Lo que me queda, quizás te sirva, ¿no? También te lo dije, la sensación que me queda es que se está sacando solo. No hay otra manera de pensar. Una persona lógica, coherente, inteligente, no hay situación que uno pueda aceptar que se haga algo así. ¿No? La única respuesta que me queda es que se quiere sacar solo. Lo veo bastante indignado. Y eso nos hace pensar que es difícil que el jugador vuelva a estar. Ya bien, pero, como digo, más allá de lo que uno sienta, primero está Barcelona. Entonces, ya no hay apuro. Estamos hoy enfocados a otro tema mucho más importante que este. Este problema ya no lo teníamos. Entonces, además que nos carguen de situaciones molestas, la verdad que a veces la ganan salir corriendo. Le pregunto sobre lo que ha pasado. ¿A entidades bancarias se están sumando para ayudar a Barcelona? No, son gestiones que hace este presidente nuestro, que es valiente, con un directorio que lo apoya. Y vamos, adelante. No, o sea, lo demás son gestiones que se hacen y lo que se pide a una entidad bancaria hay que devolverlo. O sea, son gestiones institucionales. Pero sale al paso, a eso me refiero. Sí, yo no voy a dar detalles porque lo mío es lo deportivo. Si quiere de fútbol, hablamos todo lo que quiera. Eso lo tiene que decir el presidente y lo tiene que decir el vicepresidente financiero. Lo que pasa es que ustedes están de frente y por eso es que recurrimos a ustedes. Claro, ustedes quieren que yo les cuente todo, pero... Pero no para nosotros, no para nosotros, el tema costo. No, eso están conversando los abogados. Sí, bueno, lo que dice el presidente, están conversando los abogados. Hay situaciones, pues, no todas las deudas hay que pagarlas. Hay deudas que hay que revisarlas y a ver si son realmente corresponden y si realmente competen. Hay algunas que no, como esta. Entrarán en análisis, nuestro departamento jurídico también son unos leones. Están encima de todas las situaciones. Corriendo todo el tiempo por Barcelona, así que están encima de cada situación. Por el aniversario que va a ser Barcelona. Y la verdad, ahora hay que reactivar poco a poco. Sinceramente, cada vez que nos recordamos, recordamos lo que sucedió. Entiendo, ya hay una sesión solemne, el día lunes. Y vemos si poco a poco se van reactivando las actividades que teníamos. ¿En dónde va a ser la discusión? En el Centro de Convenciones de la Sociedad, ¿a qué hora? Ya le van a informar en forma oficial. Carlos, por lo pronto... Gustavo, pregúntele si lo de Blanco se queda o se va. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, y en el tema de... No es que quiera insistir, Carlos Alejandro, pero estoy... Yo voy a insistir en no decirle nada, ¿no? Estoy llegando a la fuente oficial para no tergiversar, ¿no? Porque la idea nuestra es decir la verdad y que orientar... Orientar a usted. Yo sé que ustedes quieren sangre y yo no voy a salir acá a hablar mal de Blanco ni nada. No, yo no quiero que hable mal. Tengo el corazón de jugador de fútbol, pero seré hasta que me muera. Y ustedes me ven en la manera de actuar. Me conocen hace 22 años como jugador. Después en mi faceta personal. Mi familia es ecuatoriana, tengo hijos ecuatorianos. Usted es naturalizado. Yo soy ecuatoriano, me conocido más ecuatoriano que muchos ecuatorianos. Así es, y me siento feliz. Entonces, sí hay situaciones que uno se siente mal, que a veces quitan los deseos, las ganas, sobre todo cuando vienen adentro. Si somos una familia, no puede ser que un integrante de la familia atente contra el hogar. Pero en el tema, si es que el hogar se quiere votar solo, no lo va a hacer. Con una cantidad que gana, como usted dice, sueldo de Europa, va a ser difícil. Y él tiene contrato hasta diciembre de este año. Bueno, está bien. Entonces, será una cuestión de ver quién resiste más. Pero en definitiva, creemos. Hoy, esto fue muy reciente. Quizá dentro de una semana pensemos diferente. Tenemos que pensar en el miércoles, que va a ser una gana, que el plantel siga unido. Ustedes nos ven, estamos aquí, no nos escondemos, estamos todos los días. Tenemos otras prioridades hoy. Estoy en comunicación ahora con la gente de Boca, también nuestro presidente. Gente de Comebol. Entonces, esto es un medio de resolver. ¿Fortir es prestarlo? ¿Es mejor prestarlo? ¿Dale esa facilidad? Le digo la verdad, sinceramente, me fastidia hablar de Blanco. Esa es la conclusión. Y hoy no quiero hablar. Se rompió esa relación. Sí, o sea, no la rompió yo. La rompió. Listo. Nada más. Qué linchas, linchas de Barcelona. Carlos Sánchez. No, aquí estamos dejando la vida por su confianza. Que dormimos poco. El beneficio del club. Y que, en nuestra parte, como nos conocieron como jugadores, tenemos todo. Todo, absolutamente todo, porque el club siga recuperándose. Después, como digo, aquellos que quieran subirse, están arriba con nosotros. Y son los que nos contagian energía todos los días. Y los que se van bajando poco a poco, los vamos conociendo en el camino. Y el tema que se va a paralizar el campeonato. ¿Se van a Río Verde a hacer una pequeña pretemporada? Estamos el plan, y nos pidió Guillermo. Tenemos muchas cosas acá en el último partido. Después del último partido, muy durruna, tendremos unas horas para conversar con el cuerpo técnico. Tomar una decisión. Ver cómo continuamos. Y a partir de ahí, la idea de Guillermo es ir primero unos días libres. Y después, unos días, una semana, diez días, a estar concentrados, entrenando, conviviendo. Seguir conformando esta gran familia. Se armó un grupo extraordinario. Más allá de situaciones aisladas. Y bueno, a partir de ahí, normalmente, ¿cómo pasó? No, amistosos. Esperando por ahí una posibilidad afuera. Veremos, no concreta. Mientras no sea real y concreta, podemos... ¿Se refiere a lo de Alves, no? A lo de Alves. O sea, hay una propuesta concreta. No, no, no. Una posibilidad de un partido en el exterior, digo, nada más. No, no, no. De jugadores, no, no. Para nada. No hay propuesta concreta de... Concreta, oficial, no. Tampoco pasa por nosotros, se nos ocurre en este momento, el plan de un jugador que es muy importante. Algo más que quiere agregar a través de Radio YouTube y antemano agradeciéndole, Carlos Alejandro. Un abrazo, Gustavo, el cariño de siempre. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está entonces la información de primera mano con Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Desde la cancha Cifredo Chucala, número uno, habló de todo un poco en el tema de Guillermo Almada, en el tema de partidos amistosos, de una pequeña pretemporada, lo de Blanco, definitivamente no lo soporta a Imagen Blanco. Quien tiene, debe tener toda la razón, el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Por eso le decía, este, Alfredo, a él, él es un hombre que le gusta hablar de frente. Dijo, vamos a ver quién gana, quién resiste más. Vamos a ver quién resiste más. Entonces el asunto se va a un pleito. Entonces se ve el asunto. Pero yo insisto en mi averiguación y en mi posición en este tema, así nos digan que hemos hablado de Blanco y seguimos hablando de Blanco. Más tarde hablaremos independiente, ¿no? Después de las cinco y media de la tarde arrancará el partido y hablaremos independiente. Entonces, pero para mí detrás de esto, de Blanco le hicieron meter la pata. Por eso yo decía que en la vida hay que tener buenos amigos, buenas personas al lado de uno trabajando y buenos asesores. No entiendo quién le puede hacer meter la pata, no entiendo, no entiendo. Que haya gente que lo asesore, no creo, Pepa. Es tu criterio, yo tengo un concepto diferente. Para mí él toma esta reacción porque se siente totalmente molesto con Barcelona porque no le dan la posibilidad de jugar y porque él entiende de que está siendo relegado, que Almada no lo toma en cuenta ni como aguatero y eso hace que reaccione en una forma con bronca y actúe de esta manera. Yo no creo que venga asesorado por ningún lado, pero bueno, puede ser. Nos despedimos. O sea, antes de despedirnos...